No puede ser. De nuevo te quedaste sin cuerdas. Esta es la tercera vez que me arreglo. Pero, Pipo, Pipo, qué susto me has dado, mi hijo. Fede, voy a buscar mis herramientas para ayudarte. No, 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 yo puedo hacerlo. Pero, Fede, si tú no puedes con eso. No se hable más, Pipo, Pipo. El auto es mío y yo lo arreglo. Solo tengo que llevarlo hasta mi cuevita. Pero al menos déjame ayudarte a empujarlo. No, yo puedo solo. Eh, bueno, si así lo quieres. Tú sabes que me recordaste un cuento. ¿Qué? No me digas. Como si yo estuviera ahora para cuentecitos. Ah, bueno. Allá tú. Yo solo quería demostrarte mi amistad ayudándote. ¡Qué barbaridad! Vení con cuento en el cuento. ¡Bah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Pipo, Pipo! ¿Cuál era la historia que me ibas a contar? Ahora no puedo contarte, Federico. ¿No ves que estoy ocupado? Y si te ayudo, ¿me la cuentas? Mmm, qué bien. No te voy a negar que me hacen falta un par de manos más. ¿Qué puedo hacer, Pipo, Pipo? Ven, sostén este tornillo. Dale, Pipo, Pipo, cuéntame. Por favor. Bueno. En un lugar de cuyo nombre no puedo acordarme... ¡Pero, Pipo, Pipo! Ese cuento yo me lo sé. No me digas. Sí, te digo. El del hombre y el caballo flaco con el amigo gordito y el burro que se fajaron con un molino de viento y entonces... No, Federico. No. Esto no tiene nada que ver con el ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha. Aunque sí habla de la amistad. ¿Puedo empezar otra vez? Bueno, dale, dale. Sigue, Pipo, Pipo. ¿Por dónde iba? ¡Ahora sí! En un lugar de cuyo nombre no puedo acordarme, había un parque. Y donde hay un parque, de seguro, hay niños. Mira, Juli, mira, mira. Míramo acá como campea. Pipo, Pipo, será cambia, ¿no? No, Federico, cambia. Así se le dice a un movimiento que se hace con el cordel para que el papalote cambie de dirección rápidamente. Ah, mira, qué interesante. Oye, tiene un salvaje con el papalote. Cuidado, Michael, llegaron los muchos. Oh, se puso malo esto. Tienen cuchillas en su coronel. Nos vamos. No, 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 no. Este es nuestro parque y mi papalote es una flecha cambiando. A mí no me lo van a picar. Pero qué barbaridad. Pipo, Pipo, eso es un peligro. ¿Cómo van a andar con cuchillas esos niños? Así es, Federico. Pero algunos padres irresponsables no están al tanto de lo que hacen sus hijos. ¡Píganse! 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 ¡Te va! ¡Te va! ¡Te voy! ¡Y Pipopito, mijo! ¡Me tienes al borde del sofácil! ¡Oye! ¡Ey! ¡Aceres! ¡Tíreme el papalote ahí! ¡No puedo! Oye, ¿pero qué te pasa? Ahora sí explote, le pica en el papalote y ahora este otro no se lo quiere dar Fíjate Federico, si me vuelves a interrumpir no te voy a contar nada más Y te quedas tranquilo en un solo lugar Ese papalote es mío, dámelo o voy a subir Mijo, el chama ese no puede caminar ¿Qué? ¿Qué no camina? Mi papá es el médico que lo atiende desde que llegó al pueblo Y me dijo que tiene un problema ahí en las piernas desde que nació Ah, vamos a inventar otra cosa, ya no me interesa el papalote Tiro Pata No la hay Ay, pata ¡Sola! ¡Eh! Engoyé, así que va, vamos Aquí hay trampa Niño, ¿me podrían alcanzar la pelota, por favor? Dale, ven a buscarla, dale Si no, es mía Oye, papá, ¿qué te pasa? Ese chama no puede bajar ¿Qué oye? ¡Ey! ¡Qué viste loco, Armiti! Ven, 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 que te tengo tremendas ganas ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué sucede aquí? Yo te cojo, ¿me oíste? Cuando tú quieras Aquí nadie va a coger a nadie Mire, no fuimos nosotros Tú querías robarle la pelota al niño del balcón Ese niño se llama Daniel ¿Quieren conocerlo? Eh, nosotros tenemos que... Uy, tiene mi papalote Este es el momento para recuperarlo Bueno, mijo, ve tú Yo te espero Bueno, ¿qué? ¿Vienen? Sí, voy yo Julie tiene que... Que atender a sus falones Mira quién te vino a visitar, Danielito Mijo, ¿por qué tú no le enseñas el cuarto a... Michael Me llamo Michael Ajá Michael, vayan al cuarto Les voy a preparar una merienda ¡Sobrosísima! Oye, yo solo subí para buscar mi papalote Y darte esto No hay problema Esto es sobre la mesa Puedes cogerlo ¿Tú has jugado a Minecraft? No, no Yo no tengo celular ni nada de eso Ven, yo te lo enseño Y a ti te dejan tener un teléfono Sí, 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 sí Es que mi mamá tiene que salir a hacer los mandados Y si me pasa algo tengo que avisarle Ojalá en vez de un celular Yo tuviera unas piernas buenas Así como tú Aquí tienen Merienden Pipo, voy al mercado y regreso en un ratico Pórtense bien Oye, Michael ¿Quieres jugar en la computadora? Sí, sí, claro ¡Michael! ¡Michael! ¿Qué bola la mía? Hay tremendo piquete para hacer un fútbol ¡Dale! Ve, muchachos, no te preocupes Yo miro desde el balcón Viéndolos Imagino que soy uno más de ustedes Corriendo y pateando el balón Chama ¿Cuánto tú pesas? ¿Vale? Pás думa Pásala 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 Juli que estás sola Pásala ¿Vale? ¡Ey, ey! ¡Penal! ¡Eso es penal! ¡Uy, qué bolada! ¿Estás bien? ¡Ay, yo nunca en mi vida había estado mejor! ¡Vamos a patear a esos mal! ¡Je, je, je, je! Está tentada que el God va por ti. Mijo, ¿qué tú vas a inventar? ¡Todo tuyo, Daniel! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dalíl! ¡Dalíl! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo, pero qué te pasó! Pero si miras para eso, estás todo magullado. Pero como tú llegaste hasta aquí... Esto fue idea tuya, seguro. Eso es una irresponsabilidad, pero ¿cómo se te ocurre, muchacho? Metí gol, metí gol, mamá, y un golazo. Y el de verdad, no dentro de mi teléfono. Un gol real. Todo gracias a Michael, que me prestó sus piernas. Y mis piernas son fuertes para sostenerlo. Ya veo. Pero... Pidan permiso para la próxima. ¿Bien? ¿Permiso para jugar en el paque? Por supuesto, mis amores. Y así termina la historia. ¿Fede? ¿Fede? ¡Fede! 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 Este es uno de los cuentos más indecisimísimos que tú me has contado. ¡Fede! Ve Federico, ¡que la amistad no tiene límites! ¡Ja ja ja ja! ¡Tienes muchísisimísima razón! ¡Viste! Y sin darnos cuenta, terminamos de arreglar el tren. ¿Me ayudarías a arreglar mi carrito? Mira, por lo menos me ayudas a darle un empujoncito hasta mi cuevita Claro, tontico, para algo están los amigos Te digo más, también te voy a prestar mis manos ¡Qué bien! Y yo te las devuelvo en cuanto terminemos ¿Qué es lo que hay que hacer en el casito? ¡Canto porque vuelan mariposas, porque florece un jardín! ¡Canto por la vida que me toca, porque puedo ser feliz!